Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega les saluda y estaré con ustedes durante 30 minutos cargados de información. Comentarles que hoy tenemos en entrevista al Ministro de Salud, Daniel Salas, hablando sobre la variante Delta. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! El diseño arquitectónico se extiende desde el 13 de junio y hasta el 23 de agosto. Además, es totalmente gratuita. Para más información, usted puede escribir al correo electrónico comisionconcursos.ca.cr.cefia.or.cr. La isla San Lucas es una de las perlas del Pacífico, importante para la reactivación económica y la diversificación del empleo en Punta Arenas. Justamente, al ser patrimonio histórico, cultural, pero también arquitectónico, es que queremos, como un hito más en la ruta de la reactivación de la isla San Lucas, lanzar el día de hoy el concurso arquitectónico para el nuevo centro de visitantes con el que contará la isla. Es muy importante para nosotros abrirlo en un proceso participativo para todos los profesionales en arquitectura. De esta manera, podríamos tener la mejor propuesta y de una forma muchísimo más democrática. Este concurso es articulado por la Primera Dama de la República, el ICT, el MINAE y el BCIE. Desde el MINAE estamos muy emocionados con el lanzamiento de este concurso y hacemos un llamado a toda esa comunidad de arquitectos para que vengan con las ideas más innovadoras. La sostenibilidad tiene que ser parte central de este proyecto y sabemos que ahí afuera hay muchas ideas en torno al uso de materiales, biodiseño. Es una oportunidad maravillosa para ponerlo en práctica en una zona tan especial como el Parque Isla San Lucas. Muy complacidos de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica de ser parte de esta bonita iniciativa que pretende apoyar un destino turístico de gran importancia para la zona de Punta Arenas. Nos complace muchísimo el que se desarrolle en este tipo de iniciativas, sobre todo porque se estimula a los profesionales en la materia en que puedan desarrollar e impulsar sus iniciativas. Muy complacidos y muy agradecidos de ser parte de esta bonita iniciativa. Lo que se pretende es que la Isla San Lucas avance hacia un modelo de turismo ambientalmente responsable y que al mismo tiempo se mejore la economía de Punta Arenas. Además, el objetivo es promover la reflexión cultural costarricense. Tener opciones alternativas para hacer sus transacciones es ahora una realidad. El Banco de Costa Rica le da los detalles. Sálgase de la fila del banco. Es la nueva campaña del BCR con la que busca motivar a sus clientes para que realicen sus trámites por medio de sus distintos canales alternativos. La campaña Sálgase de la fila lo que pretende es facilitar la vida financiera de todos nuestros clientes. Pretende que ese tiempo que un cliente lo necesita para trasladarse hasta una oficina física lo puede invertir en todas sus necesidades personales. Adicional a los canales digitales que tenemos en el banco, tenemos a disposición los canales alternativos que son nuestros cajeros automáticos y toda la red de puntos TUCAN. Los puntos TUCAN son los corresponsales no bancarios que tienen a disposición todos los clientes. Es un banco de Costa Rica en la pulpería del barrio. Es un banco de Costa Rica en la farmacia más cercana. Es un banco de Costa Rica pequeñito en donde puede realizar una cantidad enorme de transacciones financieras y resolver todo eso sin necesidad de ir a una oficina física. En los cajeros automáticos multifuncionales y en los puntos TUCAN, los clientes del BCR pueden realizar distintos trámites bancarios. Tanto en los cajeros automáticos como en la red de TUCAN, los clientes pueden realizar una gran cantidad de transacciones. ¿Qué tipo de transacciones? Puede realizar depósitos, puede realizar repetidos, puede hacer consulta de cuentas, lo que le facilita no tener que ir a una oficina física. Todas estas transacciones es como estar yendo a la oficina real, solamente que lo hace a través de estos canales, sea un cajero automático o un punto TUCAN. Actualmente existen más de 4,600 comercios afiliados a los puntos TUCAN que brindan servicios a lo largo de todo el país. Para todos los clientes tenemos a disposición nuestra página TUCAN, tenemos a disposición nuestro WhatsApp, que es el 2211135. De la misma manera puedo consultar dónde están los diferentes puntos TUCAN y allí me puedo dar cuenta, allí puedo consultar dónde están ubicados los TUCAN más cercanos de mi casa y no tener que realizar viajes muy lejanos para poder realizar las transacciones financieras. Realice sus consultas a través del WhatsApp 2211135, Telegram Banco de Costa Rica, Centro de Asistencia 2211111, BCR Chat o al correo centroasistenciabcr.com Nos vamos a un corte, ya casi volvemos. Seguimos en Costa Rica Noticias Regional. Hoy conversamos con el ministro de Salud, Daniel Salas, sobre la pandemia que afecta al mundo entero hace más de un año. Con la llegada de la variante Delta al país, ¿qué debemos reforzar en cuanto a medidas sanitarias, señor ministro? Sí, como lo hemos indicado anteriormente, las mismas medidas sanitarias que nos defienden contra el COVID-19, contra el SARS-CoV-2, se mantienen. O sea, no es que la variante Delta tiene un mecanismo de transmisión diferente. Lo que sí está claro es que se transmite mucho más fácilmente. Entonces, se ocupa menos tiempo en personas que no tienen un equipo de protección personal, como una mascarilla, por ejemplo, para transmitirse. O sea, si con las variantes anteriores, sobre todo la original, sobre todo la alfa, se tomaban y se hablaba que de 15 minutos, ¿verdad? Sin una mascarilla, de estar en una distancia menor a 1.8, resulta que con esta variante se habla de que es o el doble o hasta seis veces más transmisible, sin equipo de protección personal, sin mascarilla. ¿Y por qué es eso? Porque se ha encontrado que la cantidad de virus, de partículas de virus que están en las personas infectadas con la variante Delta es muchísimo mayor. O sea, que esta variante hace que el virus se reproduzca en el cuerpo en una cantidad muchísimo mayor que las otras variantes. Entonces, sí, por eso hace que sea más transmisible. Eso nos lleva a estar relativamente tranquilos, en el sentido de que si seguimos aplicando los protocolos que ya conocemos, que el lavado de manos, que el distanciamiento, que el uso de la mascarilla de forma apropiada, porque también, ¿verdad? A veces se nos olvida que no es el hecho de tener solamente algo en frente de la boca, sino que cubra la nariz, que ojalá sea el sello lo más hermético posible, lo más herradito, que se esté cambiando si ya está húmeda, ¿verdad? El no sobreuso. Que tenga, obviamente, la cantidad de capas necesarias, ¿verdad? Porque también hay gente que anda ahí como si fuera una pantera, algo muy delgadito, eso no sirve. Entonces, tiene que ser de verdad con dos, tres capas y que curan bien. Y también el hecho del mantenimiento hasta donde sea posible, ¿verdad? De la burbuja social, yo sé que ya después de 15, 16 meses de pandemia, esto de mantenerse en la misma burbuja se hace muy cansado. Yo soy consciente, para uno mismo se hace muy cansado. Lo que hemos dicho es que si va a haber algún encuentro con miembros o personas fuera de nuestra burbuja, que sea ojalá lo más rápido posible en lugares ampliamente ventilados, ojalá lugares abiertos, guardando el uso de la mascarilla. Es importantísimo esto de no quitarse la mascarilla cuando se están ingiriendo los alimentos en frente de personas de otra burbuja, de otro grupo de convivencia. Pero son cositas que son detalles importantes, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que tenerlos siempre presentes porque también, como ya cuando se aplica empieza a avanzar más aceleradamente la vacunación, hemos tenido la percepción de que hay personas, no es que todos, pero hay personas que sienten que porque ya salieron vacunados, ¿verdad?, con la primera dosis, ya están listos para hacerle frente a cualquier variante, ¿verdad?, del virus, a cualquier manifestación de SARS-CoV-2. Si no es así, recordemos que igual hemos dicho primero, tenemos que alcanzar la inmunidad de rebaño. Y esa inmunidad de rebaño se ha entendido como por lo menos un 70% de la población correctamente inmunizado, debidamente vacunada. Y esto nos va a llevar todavía. O sea, tenemos acá algunos meses más por recorrer. Ya estamos cerca, o sea, cada vez nos acercamos más. Pero el hecho de la inmunidad individual no es suficiente. O sea, si la gente piensa que... Porque recordemos también, las vacunas son altamente efectivas y posiblemente la grandísima mayoría, estamos hablando de que es muy alta la cantidad de personas que se vacunan y desarrollan una respuesta efectiva contra el virus. Sin embargo, hay un poquito, porcentajes pequeñitos, pero sí hay un porcentaje que el cuerpo no responde tan bien. Entonces, no desarrollan las defensas necesarias. Entonces, también por eso es importante la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño. Porque no se trata solamente de que ya, ah, sí, fulanito se vacunó y ya está. Ya puede romper todos los protocolos. No, para eso es que se ocupa justamente esa inmunidad fuerte de rebaño, porque ahí es donde hacemos que esos pequeños porcentajes, ¿verdad?, que no logran desarrollar la inmunidad individual, se ven protegidos justamente por la inmunidad colectiva. Ese es el chiste, el truco, el porqué de que decimos que es importante llegar a ese nivel. ¿Podrían volver a incrementar los casos de la COVID-19? Con la primera, de que si vamos a tener un incremento de casos, bueno, de hecho, ¿qué coincide? Si uno lo ve, desde los momentos en que se toman las muestras, las que salen positivas por la variante Delta, que también creo que hay un malentendimiento con eso, un malentendido, no es que la secuenciación dura de un día para otro. O sea, no es que teníamos ahí las muestras guardadas para sacarlas en el momento que nosotros pensábamos, ¿verdad?, que quisiéramos sacarlas. No, es que se toma la muestra y normalmente la secuenciación es un proceso que es lento. O sea, que dura más de dos, hasta tres semanas, ¿verdad?, para obtener los resultados. Y justamente eso hace que no sea como la PCR que está al mismo día o al día siguiente o no supo, es diferente, ¿verdad? O sea, a pesar de que la muestra es la misma, pero el procesamiento que se da a esa muestra es diferente y no nos permite tener datos tan rápidos como de que yo recolecté la muestra ayer y ya pasado mañana tengo la secuenciación. Es un proceso mucho más complejo, más, más, este, que lleva más tiempo. Y si va a elevar los casos, yo creo que incluso parte del por qué no hemos visto una desaceleración más rápida, una caída más rápida de la curva epidémica, que incluso si lo vemos en las últimas semanas, pareciera más como que estamos en una meseta, ¿verdad?, como que ya no estamos en ese declive, en esa disminución marcada, posiblemente sea apoyado o está participando ahí la variante Delta, porque al ser tan transmisible, pues obviamente hace que haya tal vez no ese declive tan marcado. Lo que yo pienso es que, pues claro que puede haber un aumento de casos. No creo que vaya a ser tan marcado. ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando con la inmunización a través de la vacuna y también la población a través de la inmunización natural a la exposición del virus. Entonces tenemos una ola pandémica que ya tiene cercano a más de dos meses, casi tres meses, y que ya mucha gente se ha expuesto también al virus. Los que se han captado y los que no se han captado. Entonces, en ese momento la variante Delta no es que está encontrando un terreno súper fértil, ¿verdad?, como para hacer un aumento exponencial. Sin embargo, sí puede haber un aumento de casos. Es muy factible que haya un aumento de casos o eso, que no veamos una disminución tan rápida como lo hubiéramos esperado. ¿Se tienen avances sobre las investigaciones para la posible vacunación de los menores? Sobre todo Pfizer y creo que Moderna también han incluido estudios y ensayos para niños de seis meses hasta los doce años no cumplidos. Pero recordemos que ya hay estudios, incluso en Costa Rica está aprobado ya el uso de la vacuna de Pfizer para niños de doce o adolescentes de doce años en adelante. Estos resultados de esa fase están justamente avanzando y se espera que alrededor de octubre, podría ser un poco antes, podría ser un poco después, ya estén los resultados. Y esos resultados son positivos desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de eficacia, pues entonces ya se podrá contar con una aprobación. Esta aprobación no es que se homologa directamente en Costa Rica, o sea, no es que ya porque la FDA, se presentan los estudios en Costa Rica automáticamente ya se homologa, sino que aquí la compañía también, en caso de Pfizer, presentará la documentación y se aprueba. Entonces, pues no es que tampoco va a pasar dos meses, ¿verdad? Después, no es lo que ocurre usualmente, pero sí puede pasar incluso un par de semanas, un poco más, para que ya se apruebe también en Costa Rica por parte de la autoridad y que ya su uso pueda ser una realidad. Pero una realidad desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista práctico, recordemos que también pasa por la disponibilidad de vacuna. Nosotros hemos hecho los contratos este año para tener vacunas suficientes para vacunar, pues más de, verdad, cercano a los cuatro millones de personas, o más incluso, más si se encuentran donaciones y todo, pero tenemos que tener en cuenta que la vacuna pediátrica, pues podría ser que tenga una presentación específica, no es la misma dosis. Lo que se habla preliminarmente es que no es la misma dosis de los adultos, y entonces igual esta disponibilidad estará hacia el 2022, ¿verdad? Esto pues obviamente favorece, entre más gente haya vacunada, más fortalecemos la inmunidad colectiva, pero bueno, sabemos que tampoco es que no vamos a alcanzar la inmunidad colectiva de acuerdo al porcentaje este de un mínimo del 70%, vamos a alcanzarla este año. Eso es lo que se tiene presupuestado, lo que se tiene planificado alcanzarla este año por lo que tenemos contratado. Ahora, ¿se valora la posibilidad de endurecer las medidas de restricción para contener la propagación del virus? No, no, las medidas sanitarias continúan, la restricción vehicular sanitaria como herramienta en su totalidad, sobre todo se han hecho estudios más para ver el impacto que tiene la restricción, sobre todo por franja horaria y también por fines de semana, la diferencia entre semana y fines de semana. El Observatorio de Desarrollo de la UCR por el Programa Estado de la Nación, por la Escuela de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica, son varias fuentes que nos dicen si hay un impacto claro entre lo que es aplicar restricción vehicular sanitaria y la disminución de contagios. Entonces, hacemos un ajuste para la siguiente semana, pero seguimos siempre con la restricción. Agradecemos el tiempo al Ministro de Salud, Daniel Salas. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos con más información. Los estudiantes de preescolar de la región Huetar Norte y Guanacaste recibirán materiales para aprender mediante el juego. Esta información es de la colega Rocío Aragón, de TVN Noticias. Cerca de 2,437 estudiantes de preescolar de la región Huetar Norte y Guanacaste recibirán mochilas con materiales y recursos educativos para fortalecer su aprendizaje. El Ministerio de Educación Pública inició la distribución para un total de 12 direcciones regionales. Estos estudiantes pertenecen a centros educativos públicos ubicados en zonas rurales que tienen limitaciones de conectividad a Internet. Este kit tiene como objetivo el desarrollo de habilidades en los niños y niñas como a través de un aprendizaje integral con estrategias innovadoras que permitan al niño y la niña construir su propio aprendizaje a través del contexto, de la parte social, de la interacción con otros, pero haciendo uso de este material de manera que ellos puedan aprender integralmente. Los kits incluyen recursos sencillos como lupa, imanes, cuerda, bola, paleta de madera y piedra de colores, libros de cuentos, títeres de mano, crayolas, plastilina, banderetas, elementos para enhebrar y construir, envases plásticos para cada alumno. Esta iniciativa contó con el apoyo de UNICEF y la Unión Europea. Los materiales serán entregados a los niños y niñas cuando se dé el retorno a la educación combinada a partir del 12 de julio. Retoman proyecto de embellecimiento de las jardineras en el tramo de ampliación en Pérez Ceredón. Esta es una información de Carmen Picado de TV Sur, Canal 14. Así se aprecian las jardineras que están sembradas desde el sector del Liceo UNESCO hasta Palmares en Pérez Ceredón. Este es un proyecto promovido por la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo del Cantón en conjunto con el Departamento de Embellecimiento de Careteras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se trata de 109 jardineras que le dan un poco de respiro a este lugar lleno de cemento. El año pasado se colocaron unas cajas en el boulevard central donde se sembraron alrededor de 3.000 plantas y xoras. Sin embargo, algunas personas hasta se robaron algunas plantas por lo que en este 2021 se retomó volver a sembrar. Esa iniciativa la impulsó el anterior presidente de la Cámara, Hugo Zúñiga, quien falleció y la Junta Directiva lo asumió. Dolorosamente la muerte de Hugo nos llegó el convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes después de su muerte. Lo he retomado a título personal. Hemos estado trabajando las islas. Hemos invertido un dinero suficiente. A veces casi que raspando la olla para seguir adelante. Hemos puesto plantas, inclusive plantas nuestras. Ahí puede haber unas veraneras y otras diferentes. Hemos sembrado sobre el río Gilguero en la salida del margen derecho, en esa montañita que hay cerca de la venta de vidrios. Hay 20 veraneras que hemos aportado personalmente. De ahí que durante estos días hicieron algunas labores de mantenimiento. Estuvimos con la gente del MOP. Ellos están muy satisfechos por el trabajo que estamos haciendo. Ya todas las islas están sembradas. Estamos hablando de 108 jardineras ya con sus plantas. Espero que la gente no las dañe y vamos a seguir embelleciendo el cantón. Pero hay que embellecer el cantón. Usted que está escuchando hoy esta entrevista de TV Sur, Canel 14, hay que embellecer donde usted vive, su barrio, unirse con sus vecinos y recoger basura y todo lo demás. Mire, yo tengo todavía, formo parte del grupo de cuatro personas que iniciamos la limpieza del cantón hace dos años y todavía estamos trabajando en eso. Por lo menos nos reunimos, tomamos café y estamos diseñando volver otra vez a limpiar o por lo menos dar chalas y todo lo demás, porque eso es lo que hace falta. O sea, hay que ser empático, hay que dejar de pensar solo en la familia para pensar en los demás, Carmen. En la Cámara hacen un llamado a los comercios para que apadrinen este proyecto para seguir embelleciendo el espacio. Son 109 jardineras, de las cuales más de la mitad no tenemos patrocinio. Y hay que ponerle, hubo que hacer el proceso de limpieza de maleza, de llevar abono orgánico, que dicho sea de paso fue dado por el copa de aire, fertilizante por la Cámara de Cañeros, en fin, un trabajo grande que hoy está ahí y que esperamos que la gente lo cuide. Las empresas interesadas pueden sumarse a la iniciativa de Adocte una Carretera con el fin de darles mantenimiento a los tramos. Cabe indicar que este proyecto se concreta como parte de la iniciativa de embellecimiento de la Ciudad Generale. Debido a la crisis sanitaria que vive el país, el Banco de Costa Rica facilita la forma de cómo solicitar el crédito de vivienda accesible. Ahora no es necesario que las personas visiten las oficinas del banco, ya que desde el formulario electrónico se puede hacer. En este momento, dada la situación que estamos viviendo producto de la pandemia, el banco pone a disposición de todas las personas interesadas en este financiamiento en que no es necesario que visiten las oficinas del banco, ya que ponemos en lo que es nuestro formulario electrónico, el cual se encuentra ubicada en bancobsr.com, y desde ahí, desde la comodidad de su caso o oficina, es posible realizar la solicitud de manera digital. Posterior, este formulario llegará a uno de nuestros ejecutivos, el cual se pondrá en contacto con las personas y podrá facilitarle en el trámite y asesorarle de manera adecuada. El Banco de Costa Rica ofrece múltiples formas para que usted pueda solicitar este préstamo accesible. El BCR pone a disposición de los clientes todos nuestros canales digitales para realizar consultas sobre este producto. Pueden realizarlo, como lo indicábamos, por medio de nuestro formulario en línea o bien a través de la central telefónica, el 2211111, a través del BCR Chat, o incluso por medio de nuestro WhatsApp, el 22111135. De igual manera, cualquier consulta que ingrese por medio de nuestras plataformas digitales o nuestras redes sociales será atendida. Las personas interesadas deben primero confirmar que cumplan con los requisitos que se le pide para este crédito especial. Con el fin de que cada vez más personas puedan cumplir su anhelado sueño de tener una casa propia, el banco pone a disposición de los clientes los beneficios exclusivos que trae el producto vivienda accesible. Además, se brinda la oferta integral de vivienda, ya que es muy completa y se ajusta a las distintas necesidades de los diferentes grupos familiares que pueden solicitar este tipo de productos y tener al BCR como la principal solución de financiamiento para alcanzar esas metas y sueños. Con esta información llegamos al final de la presente edición. Agradecemos mucho su compañía. Que pasen una linda tarde. Gracias. 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 ¡Gracias!